Vamos, con el desayunito de hoy, por aquí van un par de pepinos con sal y por aquí 300 mililitros de leche arnatada Sí, me toca limpiar la cocina mía esta semana, la vitro está llena de mierda Y por aquí unas ricas gachitas de avena sabor doble chocolate, mira que textura, que sabor, que voz, madre mía 100 gramos de copos de avena, agua stevia, 180 gramos de claras de huevo, 20 gramos de caseína emisora, sabor doble chocolate y de topping fresas Y de pre-entreno pues no metemos nada especial, después de haber estado currando con mis science, revisiones, consultas, etc. Vamos, de vídeo de entrenamiento las revisiones en concreto, vamos con el pre-entreno que son 8 gramos de citrullina malato Y seguimos sin cafeína man como dos meses y sigo vivo, vamos a entrenar y luego os cuento cositas Pero antes os enseño el pre-entreno habitual Aquí van 80 gramos de crema de arroz 20 gramos de proteína de concentrado de sabor de leche sabor kiwi plátano 15 gramos de caseína emisora, sabor, vainilla 5 gramos de queratina monohidrato Agua para hacer la tuba en una papilla Un chorricillo de stevia para darle un poquito más de dulzor Que soy muy dulcero yo Y por aquí un plátano y nada, va por dentro Bueno, pues la cosa que termina aquí de hacer la comida Os voy a contar un poquito en qué estado de situación me encuentro Ayer me hice analítica Me pincharon en este brazo No sé si veras el señor No sé bien, bueno, no tiene sentido, ¿no? Para qué hay que más dar Me hice analítica en la que os comentaba Y me ha sorprendido No sé si es porque este fin de semana es puente Por ser festivo día del Pilario De la hispanidad aquí en España Y con eso va a tardar un poco más Pero me extraña O sea, porque al haberlo hecho por la seguridad privada Me han dicho que hasta el día 19 Eso quiere decir el viernes que viene Hoy es viernes O sea, justo a la semana que viene Hasta la semana que viene no estarían los resultados A partir de ese día Con lo cual me ha extrañado un poco Porque por ser la seguridad privada Vaya tan lento, ¿no? Al fin de acabar es una analítica del perfil hormonal y tal Y supongo que algo más tiene que tardar Pero si no recuerdo mal El año pasado también me hice una Y me dijeron que iban a tardar como algo así también Y creo que a los dos o tres días Ya la tenían en la plataforma web Así que, no sé A ver, yo iré mirando todos los días A ver si suerte En cualquier caso Hasta que no estén los resultados Yo tenía la esperanza De que lo obtuviera este fin de semana Y este lunes siguiente Ya empezar con la preparación para el volumen Pero hasta que no tengamos los resultados Y hagamos lectura Y vemos que todo está bien Eso es suponiendo que todo esté bien Pues no empezamos Entonces, en principio Voy a hacerme la idea De que si llegase con suerte El viernes que viene O ese fin de semana Pues empezaría el día 22 lunes O sea, no este lunes Sino el lunes que viene Pero, como hartas cosas son como son Digo, mira Voy a hacerme la idea de que no voy a hartar De que estaría para el siguiente A largo Mirando para largo Y la preparación Empezaría en sí misma Del volumen para O sea, empezaremos el volumen Y la preparación El 29 de octubre O sea, dentro de este lunes No, el siguiente tampoco No, el siguiente Y a lo mejor Pues posibilidad de empezar el 22 Así que nada Ya os iré contando Y os enseñaré los resultados De la analítica Que todo esté bien Espero que sí Y lo único que os he vivido Ha sido la presión arterial Y la tengo bien En rango normal O sea, que cojonudo Y ya está Os voy a enseñar la comida Y luego os cuento Alguna que otra coseña más Que, que delicia Que delicia No me ha complicado nada la vida hoy Eso es Un salteo de verduras Berenje No, mentira Brocoli, cebolla, champiñón Judía verde, pimiento rojo y zanahony 100 gramos de arroz vaporizado Con sal y un poquito de tomillo 3 latas de atún claro natural Con mi como mágico estrella Cebollita molida Y pimientón picante Que si no lo habéis probado En serio, probadlo Ya me lo agradeceréis Un poquito de tomate triturado 50 gramos de pan blanco Aquí para empujar Y aparte Yoguro natural de sentado Creemos el descarado de postre Vamos a comer Pintaza Pues la verdad es que Entre una cosa y otra Pensaba que hoy iba a tener más curro Pero la verdad es que He tenido la tarde bastante tranquila He hecho como Solo a las 4 y media o así Me he quedado ya hoy libre Así que nada Y digo pues Mira tengo tiempo para grabar algo Hablar sobre algún tema en concreto Pero la verdad Pues voy a ser sincero No me apetecía un carajo Quería descansar hoy Porque mañana va a ser también día duro Y ayer lo fue Y me apetecía descansar la mente Y ya está Así que este vídeo Está siendo una auténtica mierda Pero os voy a dar Dos informaciones Información número uno Hemos hecho cambios y ajustes En la dieta Hemos vuelto a subir un poco Las calorías Pero contar en el próximo vídeo Para tener algo que contaros Y Información número dos Que más bien es una petición Decidme si creéis Que hablo de algún tema en concreto O lo que sea Para el próximo vídeo Futuros vídeos Etcétera En los comentarios Dejadme sugerencias Y lo valoramos ¿Vale? Y bueno Ya que estamos Pues hoy Tocaba día de comida libre Y no veáis Lo que me he pedido Sí señor Pizza de telepizza Una pizza mediana Que Bueno Esta es mitad carbonara Pero le he puesto Un extra de salsa carbonara Y esta es la Nueva que hay Que es Pizza Bacon Hotdog ¿Vale? Bacon Perrito caliente Y le he puesto además Yo Al gusto Un doble de queso cheddar Así que nada Voy a cortarla Y os enseño Pero tiene una pinta Magnífica Es increíble Mirad Madre de diarto O sea Voy a coger un trozo Para diseccionarlo Pero es que chorrea Salsa por todos lados Esto es increíble Madre mía Es enorme O sea Mediana Cojones Madre de dios O sea Vaya bicho Así que nada Nos vamos a poner Las botas Pero a base de bien No la cojo Porque es que chorrea Pero Uff Bueno Sobre las palabras Ahí ahí Mirad el que es uncio Y Y Y Y Y Y la vasita Así gruesita Que es Como me gusta a mi Madre de dios Casi nada Y aquí tienes El buen portrait Claro que así Uno de mis helados Favoritos Está Espectacular Así que Especular Es un chito muy malo Tío Ya me callo Y nada más Hasta aquí El vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a like Si no dale a dislike Lo comprenderé Porque es una mierda De vídeo Pero hoy no me daba La creatividad Y ni tenía ganas Así que Pero ya he dicho Bueno ya lo estoy grabando Pues ya acabo Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Y A tope Hostia Four time champ It's over I'm in the Cayman Islands While and while I'm busting up the silence I'm denying all the diners Who be claiming Lo Estas 我 Sí Lo My Lo Gracias por ver el video.